Bien, entonces, comencé a grabar. Muchachos, el día de hoy, el día de hoy, vamos a dejar un poquito de lado ya tanto trabajo mecánico que estuvimos realizando. Por ejemplo, si recuerdan, estuvimos viendo ensayos de tracción, que era un trabajo mecánico. Hubimos ensayos de flexión, que era un trabajo mecánico. Y de alguna manera, en las primeras clases hablamos de propiedades diferentes a las mecánicas. Hablamos de algunas propiedades eléctricas, químicas, metalúrgicas. Pero después nos fuimos enfocando 100% en las propiedades mecánicas de los materiales. Hoy día, ya vamos a dejar eso un poquito de lado, vamos a introducir al mundo ya más metalúrgico, en donde vamos a trabajar con la fase, con los diagramas de fase. Estos diagramas de fase son complicados de entender muchas veces, pero la idea es que para eso estamos, y tratar de que sea una clase con muchas preguntas, muchachos. Si tienen una duda de cómo se hizo un cálculo, pregúnteme. Ahí vamos a ayudarlo en encontrar esa solución. Vamos a hacer pasar a Yambra, Yambranca. Y vamos a compartir de inmediato. Aquí está. Ailín Durán, ahí está. ¿Qué más llevó? Juan González. Muchachos, voy a pasar este contenido, y también les voy a subir al aula un video que desarrolló el profesor Erick Konenka, que también tiene que ver con la fase, que es una pequeña cápsula para consolidar toda esta información. Esta parte de este video, después yo también lo voy a cortar, lo voy a editar, y la parte donde explico la regla de la palanca, también lo vamos a dejar como una cápsula para sus demás compañeros, de los otros paralelos. Recuerden que esta asignatura es transversal, esta asignatura este semestre la tienen ustedes, los mineros, y también los mantenedores, y los automotrices. El próximo semestre, por ejemplo, se dicta para los mecánicos industriales, los matriceros, y eso, y eso. Entonces, diagrama de fase. Un tema que vamos a ir abordando, aboratinamente, está en la parte de ejercicio que tendría el segundo certamen, que aquí nosotros desarrollamos, por ejemplo, la regla de la palanca. Entonces, primero tenemos que entender algunos conceptos, sobre todo, los conceptos asociados a las soluciones, y que es un equilibrio de fase. Entonces, como primera información, indicamos que hay, y lo tenemos claro, existen elementos metálicos puros, eso significa que no tienen, no tienen añadidos, añadidos otros elementos aleantes. es 100% cobre, por ejemplo. Si yo quiero hacer esta plaquita, esta plaquita electrónica, yo voy a desear que el material que se utilice sea cobre, pero al 100%. no tienen elementos aleantes para detenir, pero más que nada por la contaminación del proceso, pero, en definitiva, nosotros lo llamamos que son elementos metálicos puros y tienen aplicaciones. El cobre, el aluminio de alta pureza, por ejemplo, se utilizan para fabricar, como les comenté, estos circuitos electrónicos, circuitos microelectrónicos, sin embargo, en la gran mayoría de las aplicaciones, nosotros usamos aleaciones y ahí tenemos, por ejemplo, el acero. El acero es una aleación de hierro con carbono y una serie de otros elementos que le van dando propiedades especiales a estos aceros. Propiedades, por ejemplo, mecánicas, propiedades químicas, propiedades metalúrgicas, si nosotros incorporamos níquel o cromo a nuestra pieza de acero, la vamos a hacer más resistente a la corrosión y podríamos llegar a obtener hasta un acero inoxidable y en el acero inoxidable hay unas diferentes calidades y algunos tienen mejor comportamiento, por ejemplo, tienen un mejor comportamiento al agua de mar, otro tiene mejor comportamiento al agua dulce, quieta, otro tiene mejor comportamiento ambiente tesalino y así uno puede encontrar una serie de cualidades diferentes y va a depender según en qué lo vamos a utilizar. Entonces, tal como les comenté, estos son elementos aleantes. Entonces, una aleación es un material que tiene propiedades metálicas y está formado por dos o varios elementos. ¿Yo puedo tener un material conformado por dos elementos? Sí, vamos a decir que es un material aleante. Y obviamente si tengo más de dos, tres, cuatro, cinco, más que claro que es un elemento aleante. Un acero, valga la redundancia como habíamos hablado, al carbono simple es una aleación de hierro, ahí está el símbolo químico, y carbono. Carbono, muchos le dicen carbón solamente, carbono, que es nuestra C. Los aceros inoxidables resistentes a la corrosión son aleaciones que suelen contener obviamente hierro, carbono, porque estamos hablando de un acero, cromo, níquel, ahí está el elemento químico, cromo, níquel, y otros elementos obviamente. Esto es un material no puro, sino que aleante, como lo vimos anteriormente, es un metal, es un material con aleaciones. Existen dos tipos de aleaciones, existen dos tipos de aleaciones, las aleaciones monofásicas, formadas solo por una fase, y aleaciones polifásicas, formadas por dos o más fases. Y nos vamos a dar cuenta que hay las fases probablemente las que son más representativas y las recordamos, es el vapor o el gas, el líquido y el sólido. Pero ojo, en estos materiales se generan fases dentro del mismo sólido, se pueden generar dos o tres fases dentro del mismo sólido, sobre todo el hierro, que dependiendo la temperatura va cambiando su fase. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a tratar de ir entendiendo durante la jornada del día de hoy, ya que es clave para su formación de minero metalúrgico. Entonces, una fase monofásica, más de dos fases, o dos o más fases obviamente polifásicas. Voy a borrar acá. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro qué va a ser fase. ¿Qué va a ser una fase? Entonces, definimos lo que es una fase. Definimos lo que es una fase. se define una fase como toda porción que puede incluir a la totalidad de un sistema que es físicamente homogénea dentro de sí misma y limitada por una superficie de tal modo que sea mecánicamente separable de cualquier otra porción. El agua tiene tres fases. El agua tiene tres fases. y aquí cuando hablamos de la totalidad de un sistema por ejemplo dentro de un vasito tengo un vaso tengo un vaso ese va a ser mi sistema o voy a tener un estanque hermético ese va a ser mi sistema ese va a ser mi sistema el agua tiene tres fases tal como hablamos el agua líquida el hielo y el vapor de agua son tres fases diferentes son tres fases diferentes y muchachos lo si yo tengo hielo a menos 50 grados celsius yo le voy a agregar voy a hacer voy a agregar calor a este sistema vamos a agregar calor el hielo empieza a aumentar su temperatura estando en menos 50 grados celsius y empieza a aumentar su temperatura empieza a aumentar su temperatura menos 20 grados menos 10 grados y llega si estamos en una atmósfera de presión llega a los 0 grados y ahí nosotros le seguimos agregando le seguimos agregando calor seguimos agregando calor pero la temperatura no cambia y no cambia durante mucho tiempo ¿no? cuando hablo de mucho tiempo unos 20 50 segundos va a depender la energía que nosotros le estemos agregando entonces este este hielo si usted lo observa ya cuando estamos agregando calor este hielo se empieza a derretir entonces hay un porcentaje que va a ser hielo y un porcentaje que va a ser agua líquida no se cambia así mágicamente y tenemos el hielo transformado en agua de inmediato es más haga usted la prueba cuando se sirve hay una una bebida una piscola mete el hielito y ese hielo no desaparece de inmediato la transformación va siendo paulatina en donde voy a tener porcentaje eso después cuando vean conceptos de termodinámica le van a poner una x una x a ese porcentaje una x a ese porcentaje y esa x me dice que porcentaje de líquido va a ser de dentro de este vasito que porcentaje de líquido y obviamente el resto que porcentaje va a ser de sólido y así van a empezar a aumentar lo mismo va a pasar cuando lleguemos al otro límite porque cuando nosotros tengamos la transformación completa se transformó completamente el el hielo en agua cuando esté totalmente transformado recién ahí va a empezar a aumentar su temperatura y nosotros más adelante vamos a ver lo que es el calor sensible y el calor latente entonces seguimos entregando la misma energía el mismo calor el mismo trabajo ahora este líquido empieza a aumentar su temperatura empieza a aumentar su temperatura y llegando a los 100 grados celsius empieza si es que estamos en la costa a nivel de mar tal como lo hablamos en alguna oportunidad empieza nuevamente otro cambio de fase este cambio de fase ahora va a ser de líquido a vapor y nuevamente si yo tengo todo esto encerrado si yo tengo todo esto encerrado en un estanque ya no le voy a llamar a un estanque llamémosle una caldera llamémosle una caldera dentro de una caldera eso es lo que tengo ¿ya? mediante inyectores de combustible o de carbón ¿ya? o en procesos nucleares que utilizan estos isotopos radioactivos ellos generan una un calor generan este este calor que va directamente a nuestro estanque que es la caldera y ahí ustedes van a tener calderas pirotubulares o acotubulares ¿ya? que la diferencia es que en una pasa el líquido por los tubos y en otro pasa estos vapores de la combustión estos gases de la combustión pasan por los tubos ¿ya? esa diferencia podríamos ver yo tengo ahí uno un video voy a buscar un video bastante bueno que tengo para dejárselo en el aula que es de de lo que pasa al interior al interior de una caldera y cómo es el cambio ¿ya? de esta fase que no tiene que ver muchachos con esta asignatura ojo ustedes van a tener una asignatura pero es bueno ya empezar a abrir la mente y decir ah para el próximo semestre ya el profe me recuerdo que en tecnología de los materiales me habló de estos cambios de fase y cómo es el comportamiento del líquido entonces muchachos estamos justamente en el límite en donde empezamos el cambio de fase de líquido a gas y yo estoy ahí con mi recipiente lo estoy mirando ¿ya? dejé una una mirilla y veo cómo se va haciendo esa transformación cuando llegamos a los 100 grados no ocurre mágicamente ahí va y se transforma todo en vapor no se va transformando lentamente ¿ya? se va a transformar obviamente muy agitado porque como le estamos inyectando este calor ¿ya? las burbujas salen revientan y cuando se revientan en la superficie se transforma en vapor ¿ya? y le voy incorporando más calor y lo mismo prontamente voy a tener un porcentaje de vapor y un porcentaje de agua ¿ya? a medida que yo vaya aumentando por más tiempo este ingreso de calor el porcentaje de vapor cada vez mayor y el porcentaje de agua cada vez menor hasta que llegamos a un a un momento en que el agua tiene solamente una fase que es la fase de vapor ¿ya? y ahora para todos los procesos térmicos para todos los procesos de movimiento de generadores en una planta térmica por ejemplo yo no puedo permitir que ese vapor se vaya a una temperatura por ejemplo de 120 grados celsius ¿por qué? porque cuando salga de la caldera ese vapor y llega al punto donde está ese generador que tiene que mover si va con 120 grados celsius probablemente cuando vaya avanzando en esta cañería ¿ya? que esta cañería digamos que tiene 8 metros va a perder va a perder calor ¿ya? va a ceder calor y al ceder calor empieza a bajar su temperatura este vapor ¿ya? y se puede transformar en líquido ¿ya? entonces nosotros en la en esta caldera nosotros le vamos a inyectar tanto calor para que ese vapor aumente su temperatura más allá de estos límites que yo les comentaba y ahí se habla de un vapor sobresaturado que tiene una alta temperatura y una alta presión y así yo puedo transportar este vapor para hacer mover una turbina a vapor y esta turbina mover un generador y así poder generar energía eléctrica ¿ya? entonces si se da cuenta cuando estamos cambiando de fase hay periodos en que la temperatura no va a variar pero si empieza el momento de la transformación de fase ¿ya? y esto que le hablé recién es más análisis térmico ahora veámoslo desde el punto de vista ¿ya? veámoslo desde el punto de vista espérenme deje de hacer pasar al lado ¿no? ¿no? ¿ya? desde el punto de vista metalúrgico entonces una fase una fase va a tener las siguientes características mire algo importante tiene la misma estructura y arreglo atómico en su interior y por lo mismo yo le puedo decir que un sólido ¿ya? puede tener dos fases diferentes o tres fases diferentes siendo sólido por eso no lo entiendo uno puede tener una pieza de hierro una pieza de hierro yo lo voy a llevar a ciertas temperaturas 500 grados 900 grados 1000 grados 1100 grados y probablemente esto lo leyeron cuando estuvieron viendo el tema de los tratamientos térmicos que hablaba de diferentes comportamientos del acero por ejemplo cuando se eleva la temperatura y es porque va cambiando su estructura molecular eso es lo que pasaba internamente se ordenaban de esta manera cuando estábamos a 500 grados celsius pero a 900 grados celsius se arma de otra manera se va transformando se va cambiando de fase y lo bueno que durante años décadas y casi siglos se han estudiado estas transformaciones y se han generado diversos gráficos diversos gráficos para explicar este proceso y específicamente para saber si es que yo quiero tener un metal que tenga una estructura que sea muy resistente a los golpes bueno yo tengo que trabajarlo de esta manera con este porcentaje de carbono con este porcentaje de hierro llevándolo a esta temperatura generándole este enfriamiento y ahí vamos a ver más adelante el diagrama TTT y así si tenemos una buena base el día de hoy vamos a ser mucho más fácil entender lo que viene entonces cuando hablamos de una fase es que tienen la misma estructura o el arreglo atómico otra característica importante de la fase aproximadamente tiene la misma composición y propiedades en su interior muy parecido a lo que hablamos anteriormente pero asociado a la composición de los elementos constituyentes como se van ordenando y tiene una interfaz definida entre esta y la fase que lo rodea o están adjuntas como vamos a ver en los gráficos cuando veamos los gráficos les va a quedar más claro esta interfaz vamos a ver un gráfico que si nosotros nos acercamos a una línea es la línea de interfaz entre una fase sólida y otra fase sólida pero también puedo tener una línea entre una interfase sólida y una interfase líquida y también podemos llegar a encontrar un punto en donde vamos a encontrar las tres fases me muevo para acá voy a tener una fase sólida una fase líquida una fase gaseosa o puedo tener dos fases sólidas y una fase líquida lo bueno de eso que en el gráfico todo lo que le estoy comentando usted va a decir ah ahora estoy entendiendo cómo queda establecida esta fase solubilidad es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra y eso usted lo ve cuando se hace un té con azúcar que este sólido desaparece o cuando hace una salmuera un vasito con salmuera usted le echa ahí sal y va cambiando obviamente esta sal desaparece pero si nosotros seguimos echando sal seguimos echando sal cambia y se empieza a observar ahora la cristalización en primer lugar para el entendimiento que es lo más sano de empezar es el el agua de alguna manera el agua y su fase las tres formas del agua líquido sólido vapor o gas cada una de estas son fases cada una tiene un arreglo atómico único propiedades únicas y un límite definido sin embargo las tres fases tienen composición idéntica este es un caso bastante extraño porque tienen composición idéntica las tres fases y la composición habla de su estructura molecular H2O H2O yo creo que para nadie les duda que este es el arreglo atómico que tiene el agua el arreglo atómico que tiene el agua dos de hidrógeno por uno de oxígeno lo mismo se puede obtener combustible a partir del agua porque si tenemos la capacidad de obtener del agua el hidrógeno capturarlo lo podemos entonces después generar una combustión y hoy en día muchos estudios apuntan al uso del hidrógeno es más ya a la aplicación del hidrógeno el agua y el alcohol el agua y el alcohol tienen solubilidad ilimitada ilimitada ¿qué significa esto? condición que se presenta cuando la cantidad de un material que se disolverá en otro ilimitada sin crear una segunda base base aquí yo puedo incorporar por ejemplo 200 ml de agua y 200 ml de alcohol y sigue la fase líquida pero si vuelvo a incorporar 300 ml de alcohol sigue la fase líquida y si genero 500 ml más sigue la fase líquida y si agrego 1000 sigue la fase líquida entonces hablamos de una solubilidad ilimitada ¿por qué? porque no hay cambio de fase no hay cambio de fase sigue siendo esta fase líquida obviamente compuesta por dos elementos por agua y alcohol y no creamos una segunda fase la sal la sal y el agua tienen solubilidad limitada aquí hay un límite aquí hay un límite ¿por qué? porque yo tengo un vasito con agua nuevamente de 200 ml incorporamos sal esa sal se va a disolver se va a disolver pero si sigo incorporando sal por ejemplo aquí 10 gramos después después 20 gramos más después 20 gramos más 50 gramos más va a haber un momento en que esta sal muera se va a encontrar saturada y va a precipitar van a empezar a precipitar la sal entonces cuando hablamos de una solubilidad limitada es una condición referente a que solo se puede disolver una cantidad máxima de un material soluto en un material solvente este es el material soluto la sal y este es nuestro material solvente o sea no va a permitir más de X gramos de sal porque después empieza a precipitar importante esto sobre todo para los procesos metalúrgicos que van a haber momentos en que nosotros no podemos incorporar más de un elemento aliante porque si no cuando transformemos esta fundición piénselo ahora en una fundición a exceso de temperatura a mucha temperatura a 3000 grados celsius tengo un crisol que al interior estoy disolviendo metales si yo incorporo algún elemento algún elemento y sigo aumentando esa introducción de ese elemento en algún momento podría verse esta precipitación abajo del elemento X que estamos incorporando después lo sacamos y cuando realicemos el molde vamos a tener una pieza no homogénea ¿por qué? porque arriba va a ser de una forma y abajo va a tener una estructura totalmente diferente debido a esta precipitación que tuvo y probablemente va a ser un material que va a ser quebradizo va a ser un material que va a empezar a desgastarse de manera irregular nosotros por lo mismo tenemos que tener claro el comportamiento de cada uno de nuestros elementos que vamos a generar en este proceso de fundición y cuál es nuestro soluto y cuál es nuestro solverde obviamente todo esto muchachos llévelo para en primer lugar el entendimiento pero siempre piense la aplicación cuál va a ser la aplicación que yo vería en el mundo metalúrgico ¿cómo se vería esto? más que en el mundo minero en el mundo metalúrgico ¿cómo se vería esto? ¿cómo se podría ver amenazado las características mecánicas en caso de que yo no genere un buen arreglo de mis elementos de mi pieza de mi proceso el aceite y el agua y eso tiene usted más que claro no tiene solubilidad aquí si yo quiero transformar esto en un sólido ahí sí que me van a quedar dos piezas muy muy es como que hubiese trabajado con dos piezas diferentes no va a haber una aleación de estas no solamente existe esta no solubilidad entre el agua y el aceite existen varios otros elementos que se van a repeler y eso obviamente si usted lo lleva a un proceso metalúrgico después usted cree esto de enfriarlo para tener una pieza y salir a la venta va a vender su producto y se va a desarmar en dos ¿por qué? porque no tienen compatibilidad estos dos elementos obviamente ya la industria ha aprendido y claramente no sé no van a salir estas cosas pero acá hay un claro ejemplo en que las densidades de estas separaciones por la densidad que tienen ellos específicamente porque no tienen solubilidad porque el alcohol y el agua teniendo quizás densidades diferentes son solubles pero estas no por eso se hace esa diferencia ya aquí vamos a ver nuestro primer gráfico ¿qué les voy a pedir cuando analicemos los gráficos? ¿qué les voy a pedir cuando analicemos los gráficos? lo primero y una de las cosas más fundamentales y una de las cosas más fundamentales es que siempre analicen los ejes en primer lugar ¿ya? primero vean siempre ah profe en el eje x está la temperatura y en el eje y en este caso está la presión podría darse otro diagrama profesor en que abajo no sea la temperatura sino que sea otra variable totalmente ¿ya? vamos a ver gráficos en donde abajo va a ser porcentajes de un elemento frente a otro ¿ya? vamos a ver otros gráficos que abajo va a estar en mol ¿ya? en una unidad de de masa para los productos y elementos que vamos a trabajar otros van a estar en kilógramos ¿ya? podríamos tener presión ¿ya? entonces ojo revisemos siempre ¿ya? nuestros elementos ¿ya? y nuestro disculpe nuestro eje ¿ya? el eje x y en este caso el eje y ¿ya? una vez que tenemos claro cuáles son ¿ya? las variables de análisis y ojo aquí esta presión le falta algo acá no menor ¿ya? que tiene que indicarme ¿ya? qué unidad va a tener porque acá abajo me dicen que la temperatura está a grados Celsius y esta presión está en bar está en megabascal está en atmósfera yo puedo asumir que está en atmósfera porque acá me dan una indicación solo por eso ¿ya? solo por eso ¿ya? entonces el diagrama de fase unitaria este es un diagrama de fase unitaria ¿ya? ahora fase unitaria fase unitaria del magnesio magnesio ¿ya? donde se muestran las temperaturas de fusión temperatura de fusión y la de ebullición a una atmósfera de presión ¿ya? entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a generar aquí unas líneas ¿ya? muy importantes esta línea obviamente esta línea roja ¿ya? que nos representa una atmósfera de presión estamos pensando que estamos a nivel de mar a una atmósfera de presión una atmósfera de presión posteriormente buscamos los diferentes las diferentes fases ¿ya? tengo una fase sólida ¿esto qué significa? que todo lo que está acá va a estar dentro del área de los sólidos esto significa que si yo tengo una temperatura y una presión y estoy acá ese magnesio va a estar de forma sólida lo voy a encontrar de forma sólida ¿ya? ¿ya? el magnesio a cero grados celsius y a una atmósfera de presión profe está en estado sólido correcto ¿ya? a cien grados celsius a cien grados celsius yo lo encuentro a una atmósfera a nuevamente como sólido a quinientos a quinientos grados celsius y a una atmósfera lo encuentro en estado sólido ¿ya? y así usted puede ver ahí todas las características asociadas ¿ya? pero ojo si tengo cero coma cinco atmósferas bueno a quinientos perfecto también lo voy a encontrar en estado sólido y si estoy a uno punto cinco atmósfera bueno también lo voy a encontrar en estado sólido porque todo esto está indicándome que estoy bajo el alero de esta fase que está en la fase sólida del magnesio ahora si nosotros aumentamos la presión manteniendo ¿ya? manteniendo la presión de una atmósfera por ejemplo llego a los ochocientos ochocientos grados celsius bueno proyecta esta línea a donde está su atmósfera de presión ¿ya? donde está su atmósfera de presión y va a darse cuenta que ya no está en una fase sólida hemos pasado a una fase totalmente líquida ¿por qué? porque toda esta área toda esta área involucra que nuestro elemento está en una fase sólida recuerde que este diagrama es de una fase unitaria ¿no? para el magnesio no tiene no tiene componente aliante este diagrama este diagrama es de cien por ciento magnesio ¿no? tenemos que entender este primero que se nos va a ser más fácil cuando veamos ya un arreglo con dos o tres elementos diferentes vamos avanzando por ahí entonces ahí está ochocientos grados celsius a una atmósfera de presión tengo líquido a mil ¿qué pasaría si esto lo dejamos a mil? bueno nuevamente nuevamente tendría una fase líquida nuevamente tendría una fase líquida pero ojo cuando nosotros pasamos de sólido a líquido fue porque estuvimos generando calor generamos calor fuimos generando calor a este sistema le incorporamos el calor a nuestro sistema y esta incorporación de calor hizo hizo que se empezaran a generar aumentos de temperatura todo esto estaba dentro de un crisol por ejemplo dentro de un crisol hermético fuimos aumentando la introducción de temperatura debido a esta incorporación de calor fuimos aumentando la temperatura manteniendo la presión fuimos aumentando la temperatura y llegamos acá al punto B que también lo vamos a llamar punto B prima aquí parece la diferencia con este B que está acá y aquí nuevamente aumentamos el calor manteníamos el calor le incorporábamos este calor pero o esta energía esta energía calorífica pero ¿qué pasó con la temperatura? profe yo me di la temperatura ahí y la temperatura por varios segundos no aumentó pensé que estábamos mal ¿y qué pasó ahí? empezó este cambio de fase este cambio de fase del sólido a líquido en donde teníamos un sólido y a esa temperatura aparece la primera vamos a llamar la primera gotita la primera gotita de líquido luego aparecen dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez mil, un millón de gotitas como que estuviese sudando nuestra pieza sólida posteriormente ya se empieza a generar un charco de líquido y nuestra pieza flotando sobre ese líquido todavía se ve nuestra pieza no intacta y ya se ve dañada y se empieza cada vez a fundirse a derretirse le vamos a llamar que se está fundiendo y esa sería nuestra temperatura de fusión a una atmósfera y yo para reconocer esa temperatura de fusión tengo que conocer a qué atmósfera me lo están pidiendo bueno nos estamos pidiendo a una atmósfera y posteriormente aquí bajo y busco qué temperatura es es como 650 grados celsius está el cambio ya de fase entonces podemos decir que la temperatura de fusión de el magnesio es de exactamente 650 en donde se empieza a transformar esta pieza sólida el líquido como lo mismo que usted dejase en un vasito un hielo no le eche nada de agua y vaya a revisarlo cada un minuto el hielo se empieza a derretir ¿por qué? porque ya está en su temperatura de fusión empieza a derretir se genera un charco el trocito de hielo que queda ahí dando vuelta empieza a flotar posteriormente va en un minuto más y desapareció totalmente ese elemento no está el hielo aquí no está el sólido ese es un punto muy importante para analizar ojo que si yo aumento la presión acá si yo aumento la presión o sea trato de encerrar este proceso para que se aumente la presión mire lo que cambia lo que cambia de inmediato es la temperatura de fusión ya este sólido ya este sólido 1.5 atmósfera vamos a decir como ejemplo este elemento ya no se funde a los 650 sino que a los 610 grados celsius yo voy a tener la transformación de sólido a líquido a los mil disculpen a los 610 grados celsius app voy a tener la transformación de sólido a líquido y ojo si es que yo voy avanzando de aquí hacia allá si mi avance hubiese sido de líquido a sólido y tendría la solidificación también sería a 1.5 atmósfera también sería a 610 grados celsius y si estuviese a una atmósfera y vengo de líquido hacia sólido a los 650 tengo ese cambio de fase pero ojo también alguien puede decir profe y tengo una idea ¿qué pasa si yo quiero ahorrar energía? voy a ahorrar energía y por ende aumento más y más la presión para ¿con qué fin? para incorporar menor calor al sistema porque como voy a incorporar menos calor al sistema debido a que no quiero llegar a esas temperaturas tan altas voy a aumentar la presión pero ojo si aumento la presión también va a ser un gasto energético entonces siempre tenemos que equilibrar los costos asociados a aumentar la presión que me va a traer gasto energético porque voy a tener que tener un sistema que genere esa presurización ¿ya? o alguien me puede decir profe y en el vacío ¿qué pasa? en el vacío también cambian las condiciones ¿ya? y eso tendría que llevar todo este trabajo en una plataforma en el espacio donde existe el vacío o también puedo generar yo el vacío pero para generar un vacío por ejemplo necesito una bomba de vacío que me genere un ambiente ¿ya? de baja presión pero ahí el problema es que tengo que aumentar más la temperatura entonces tampoco es viable ¿no? seguimos estando ya en líquido estando ya en mi fase fase líquida ¿ya? eh avanzamos con el aumento de temperatura ¿ya? aumenta la temperatura del líquido aumenta la temperatura del líquido llegando a una atmósfera siempre ya estábamos en ochocientos novecientos mil y acá nuevamente marco este punto marco este punto y bajo y digo mira el magnesio el magnesio el magnesio el magnesio va a cambiar de fase ¿ya? de líquido a vapor siempre y cuando estemos a una atmósfera de presión a los mil cien grados celsius ¿ya? ¿ya? ese momento mil cien grados celsius a los mil cien grados celsius este líquido cambia de fase este líquido cambia de fase ¿ya? ¿ya? en donde se genera ¿ya? se genera ¿ya? nuevamente todo el líquido usted va a empezar a ver pequeñas burbujas ¿ya? que son claves de esta emullición que empiezan a reventar ¿ya? en la superficie o algunas de ellas revientan más abajo pero igual sale el vapor busca su camino y se empieza a generar vapor ¿ya? de magnesio que obviamente tiene que estar encerrado porque es complicado ¿ya? en la generación de estos gases ¿ya? ahí obviamente tenemos que tener todo el trabajo de seguridad ¿ya? para que no nos vaya a afectar la salud a los trabajadores y a las poblaciones aledañas ¿ya? pero aquí ya hay un cambio de fase o sea si yo les pregunto a los mil doscientos profesor el magnesio a los mil doscientos es cien por ciento vapor yo le tengo que decir ojo siempre deje indicado la presión porque si usted me dice que siempre a mil doscientos grados ¿ya? va a hacer vapor el magnesio yo le puedo decir ¿qué pasa si aumenta la presión? profe si aumentamos la presión ya es líquido ¿ok? siempre tiene que dar esa información de las dos variables de la presión y de la temperatura de la presión y la temperatura y muchachos nuevamente usted venía acá aumentando la temperatura de forma sistemática debido a la introducción de este calor ¿ya? ¿ya? aumenta la temperatura aumenta la temperatura de forma homogénea hasta que se detiene ese aumento de temperatura ¿ya? por ejemplo si esto fuese la temperatura esto vendría así esto vendría avanzando así aumento la temperatura luego cambio de fase de sólido a líquido aquí está el líquido posteriormente ahí y ahí ¿qué significa esto? se lo vamos a explicar de inmediato toda esta parte teníamos líquido ¿ah? líquido toda esta parte teníamos líquido eh no disculpe no si no no voy a alcanzar a llegar acá aquí tengo sólido ahora sí este sólido aumentamos la temperatura del sólido ¿ya? hasta X valor luego en esta línea horizontal la temperatura no cambia y tengo sólido y líquido a la vez en mayor o menor porcentaje de sólido frente al líquido y a medida que aumenta seguimos incorporando calor ¿ya? la temperatura se mantiene pero hay un cambio de porcentaje de estas dos fases ¿ya? empieza a disminuir la fase sólida y empieza a aumentar la fase líquida ¿ya? y en esta parte tenemos solamente líquido ahora sí líquido llegando este claramente usted le va a llamar la temperatura de fusión fusión acá en este a esta temperatura usted va a tener líquido y vapor y cierto porcentaje de vapor cierto porcentaje de líquido ¿ya? a esto usted le va a llamar la temperatura de ebullición y acá solo vapor solo vapor hasta donde me dé a mí la energía para seguir aumentando ese vapor debido a las condiciones que necesito realizar ¿ya? esa va a ser entonces la temperatura de ebullición la temperatura de fusión ¿ya? dudas hasta ahí muchachos he tratado de ser muy explicativo ¿ya? porque para mí este tema es importantísimo que lo maneje sin duda ¿ya? porque después se le va a ser mucho más sencillo entender los otros diagramas que vienen ¿no? y muchachos todos los elementos ¿no? eh de fase unitaria tienen este punto ¿no? un punto eh de triple fase ¿no? eh es un instante que se da que se da las tres fases las tres fases en el mismo punto y una pequeña modificación ¿ya? de alguna de las variables hace que se transforme en vapor o en líquido o en sólido pero en ese punto ¿eh? si yo lo veo en microscopio voy a tener porcentajes de sólido van a ver eh sólido vamos a ver líquidos todo esto es líquido todo eso es líquido 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 y voy a tener burbuja de vapor no lo veríamos así de alguna manera estoy exagerando obviamente si aumento la temperatura la temperatura todo esto se transforma en vapor y rápidamente este es un punto muy extraño si aumento la presión voy a tener líquido si disminuyo la temperatura voy a tener sólido si disminuyo la presión voy a tener vapor ahí es donde se puede mover ocurren estos puntos estos triple puntos de análisis eso entonces asociado a el diagrama de fase unitaria de nuestro elemento y así hay muchos gráficos que apuntan a esta información seguimos ya por lo mismo yo les comentaba a medida que vamos avanzando se generan un poquito más complejo nuestros sistemas se hacen más complejos nuestros sistemas aquí vimos un gráfico bastante sencillo porque era puro y esto es nuevamente un ejemplo de un elemento puro puro este es el hierro es un elemento puro pero que en estado sólido te permite diferentes fases entonces este esquema del diagrama de fase unitaria para el hierro se muestran diferentes fases del hierro existiendo diferentes fases en estado sólido por ejemplo voy a tener la fase alfa la fase alfa la base gamma y la fase delta y la fase delta muchachos ¿cómo comenzamos el análisis de estos gráficos? profesor primero verifique los ejes ah toda la razón abajo está la presión el eje x está indicando la presión aquí aparece uno bueno esta es una atmósfera una atmósfera profesor entonces si vamos para acá en menos de una atmósfera correcto aquí nos indica menos de una atmósfera o sea aquí vamos avanzando hacia el vacío me imagino que todos han escuchado de los manómetros los manómetros son elementos que me miden la presión dentro de un sistema la presión dentro de un sistema pero esos están diseñados para medir presiones sobre una atmósfera para los elementos o sea los sistemas que están bajo una atmósfera nosotros usamos un vacuómetro un vacuómetro y este vacuómetro me sirve para medir vacíos me sirve para medir vacíos por ejemplo si es que alguien ha visto cuando hacen cambios de refrigerante en un sistema de aire acondicionado sobre todo para los automóviles que es más conocido al sistema se le hace un vacío mediante una bomba de vacío y posteriormente se le agrega el líquido refrigerante y para acá desde este punto hacia la derecha empieza a aumentar la presión y ejemplo este 10 elevado a 4 atmósfera bastante alto este gráfico tiene una referencia de un trabajo logarítmico por lo mismo se ve de esa manera si no se veía mucho más extenso entonces sabemos que es del hierro y con este análisis muchachos terminamos porque este es más complejo más complejo y la próxima sesión veremos los cálculos para saber qué porcentajes de uno y otro sobre todo en las bases binarias pero tal como les dije aquí ya se hace un cálculo mediante la regla de la palanca que lo vamos a ver la próxima semana pero hoy día quiero que se queden con todo el análisis realizado para un elemento puro un elemento puro un elemento puro volvemos volvemos a notar precio en el eje x temperatura en grado celsius siempre vea la variable y su unidad presión en atmósfera temperatura en grado celsius vamos a establecer en primer lugar una atmósfera depresión depresión ok y las temperaturas que tenemos acá obviamente posteriormente vemos estas líneas que están asociadas a los cambios de fase por ejemplo aquí hacia allá es una línea de interfaz donde yo voy a tener por un lado líquido y por el otro lado vapor si tengo una partícula aquí a puedo decir que a cierta presión y a cierta temperatura voy a tener el hierro de forma de vapor pero si aumento la presión ojo en el otro gráfico la presión estaba en el eje y aquí estoy cambiando aquí si yo aumento la presión me voy para acá manteniendo la temperatura y voy a tener ese elemento ahora el líquido el líquido ese líquido acá esta es la línea de líquido de eje borrón esta es la línea de líquido líquido líquidos vamos a darle el nombre más adelante pero ahora decimos que esta es la línea de líquido y esta parte toda esta parte toda esta área es una área sólida pero de fase delta del hierro toda esta área es una fase sólida pero en fase gamma de el hierro toda esta área es una fase sólida del hierro pero en fase alfa y aquí es como les comentaba aquí los cambios de fase de forma sólida al hierro le pasa algo muy extraño que empieza a cambiar cambiar su estructura interna entonces se llama la estructura cristalina interna que se va aglomerando por ejemplo en unas celdas de esta manera ahí y con otra otra otro átomo al interior cuando está en la fase alfa pero cuando está en la fase beta o sea disculpe fase gamma este arreglo cambia y por ejemplo este átomo desaparece y se va aquí a este costado llega a otro de los costados y van cambiando la estructura cristalina en esta asignatura no le dimos el espacio a esta parte de la estructura cristalina porque es más complejo y finalmente yo quiero que se entienda lo macro lo macro lo macro obviamente usted si sigue estudiando una ingeniería ahí claramente se van a hacer cargo ciencia los materiales por ejemplo de toda la transformación y los cálculos asociados a esto a estos arreglos muchachos siendo siendo que estamos trabajando con un hierro y en una fase sólida en una fase sólida hay cambios internos en la estructura atómica que tiene el hierro se empieza a reordenar su átomo entonces si yo estoy en este punto yo estoy en este no mejor en este punto justamente a una atmósfera si yo estoy en este punto a una atmósfera pasa lo que ustedes veían en en el trabajo térmico que se hacía por ejemplo para el temple llegamos a tal nivel llegamos a tal nivel dejamos a tal nivel de temperatura nuestro nuestro acero en este caso nuestro acero y recuerde que el acero su mayor porcentaje está basado en hierro entonces el hierro interiormente cambia su estructura cobija otros elementos en este cambio de estructura y posteriormente ustedes ¿qué hacían? lo enfriaban rápidamente este hierro no logró reordenarse no logró reordenar su estructura para transformarse posteriormente a un elemento a un elemento en una fase alfa ¿por qué? porque para pasar de beta y mantenerse se puede mantener durante todo este a esta temperatura entre 1394 y los 910 grados celsius él va a mantener en su fase cama y va a llegar un momento en donde aquí nuevamente yo quiero bajar la temperatura pero esta bajada de temperatura a los 910 se va a dar cuenta y va disminuyendo su temperatura a medida que lo íbamos enfriando va a llegar un momento que esa disminución de temperatura se va a estancar va a estar unos segundos a 910 y usted va a decir oye ¿qué está pasando acá? que raro ¿por qué no baja la temperatura? y es porque tiene este cambio de fase al igual que el agua existía este cambio de fase en donde llegaba un momento que la temperatura se mantenía pero iba cambiando de fase de líquido a vapor o de sólido a líquido aquí pasa lo mismo porque estoy cambiando de fase ¿no? y cuando usted viene y lo enfría rápidamente el material no alcanza a adecuarse ¿no? no alcanza a buscar su su fase alfa al 100% hay un cambio obviamente pero queda con alguno con alguna con alguno elemento en alguna fase ¿ya? que que no alcanza a cambiar y por lo mismo usted después tiene un elemento una pieza que para usted decía profe mire yo lo tomo y el profe lo hacía en la clase ahí en el video lo tomaba y se fracturaba de inmediato siendo que cuando usted tenía la varilla usted le hacía así a la varilla y no le pasaba nada ¿no? era resistente tenía muy buena adaptibilidad ¿no? pero cuando hizo este cambio de fase y lo enfrió rápidamente logró que cambiara su estructura interna haciéndolo ¿no? una estructura más frágil probablemente si usted le mide la dureza va a ser más duro ¿no? va a ser más duro pero va a ser es más frágil entonces ¿qué hicimos ahí? volvimos a aumentar la temperatura y luego hicimos que el enfriamiento sea más paulatino porque así logramos que el material fuese reordenándose para volver a tener una fase alfa ¿no? porque tuvo solamente una fase gamma y esa fase gamma ahí vamos a ver que hay constituyentes del acero y hablamos de constituyentes martensíticos austeníticos perlitas ¿no? que también es un tema que tenemos que tratarlo más adelante y con eso nosotros vemos que dentro de un mismo material el hierro ¿no? a diferencia del magnesio el magnesio tenía solamente tres fases el hierro no el hierro tiene la fase vapor la fase líquido y la fase sólida que tiene una fase alfa de alfa gamma y delta ¿no? tiene cinco fases cinco fases diferentes ¿no? entonces muchachos mucha atención con esto ¿ya? que nos va a ir acompañando en el transcurso de estas próximas tres clases estos cambios y alguien me puede preguntar profe a una atmósfera ¿a qué temperatura cambiamos de sólido a líquido? bueno se proyecta acá y a 1538 grados celsius usted tiene el cambio de fase de sólido a líquido ¿ya? y si quieres aumentar 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 puede llegar hasta obtener vapor ¿no? en el líquido solamente tenemos una fase líquido en el sólido tenemos la posibilidad de tres fases ¿no? por lo mismo cuando se generan trabajos de soldadura ¿no? los viejitos están soldando ahí y para hacer un buen trabajo de forma profesional sobre todo en empresas que este trabajo de soldadura tiene que ser muy muy bueno por ejemplo al soldar un estanque de combustible al soldar un una pluma de un cargador frontal de una pala mecánica ¿no? una vez que se está soldando en primer lugar se ponen unas mantas calefactoras para aumentar la temperatura del elemento que vamos a soldar luego aplicamos la soldadura y posteriormente volvemos a cubrirlo con unas mantas calefactoras para que el enfriamiento sea muy lento ¿no? es más cuando usted probablemente ha visto a alguien soldando ese soldador siempre está con un jarrito con agua porque él está soldando y de inmediato le tira agua para enfriarlo ¿no? y eso es lo que está haciendo un daño a su estructura ¿por qué? porque el hierro ¿no? no lo deja no está dejando que pase esta transición para que vuelva a su estado alfa sino que lo enfría rápidamente y el material no alcanza no alcanza a reordenarse y por lo mismo en esos puntos el material la soldadura va a quedar muy quebradiza específicamente no la soldadura sino que lo que rodea la soldadura es esa parte metálica que es normalmente un acero que está para una reja una protección de una casa eso queda muy muy frágil eso muchachos por el día de hoy por el día de hoy ya siendo la 11.20 llegamos hasta acá y como les comenté la próxima semana ya veríamos todo lo referente a las fases binarias donde ya incorporamos dos dos o tres elementos vamos a hacerlo con dos elementos de todas maneras pero lo bueno que espero que hayan entendido esta parte de esta fase que es lo primordial esta fase unitaria y con eso no tendría que unitaria no tendría